Tenemos algo muy lindo que contarles y que mostrarles, porque Todos los Mundos cumple 12 programas, cumplió 12 especiales. Hicimos una presentación nueva que hoy vamos a ver entera, dura 1 minuto 40 y la vemos hoy entera sin ver ningún especial porque se nos haría muy largo y a partir de mañana que ya empezamos con un nuevo especial, la vamos a ver fragmentada. Pero quiero que la vean entera porque tiene su razón de ser y trata esta presentación de explicar qué es Todos los Mundos y por qué está aquí en Canal 7. Si ustedes los ven y me dicen que esa respuesta está respondida, yo me quedo contento. Si vos me decís, Ricardo, no entendí nada, me preocupo. Lo vamos a ver entonces. A ver. A ver. Todos los mundos el mundo. Todos los caminos de la voluntad. Donde la escuela es familia. Y la maestra, mamá. Donde el cielo es el atajo de la solidaridad. Don Aguilera, ¿cómo está? Bien. Todos los mundos el mundo. Todas las opciones de la libertad. Añorando las estrellas con causa o consecuencia. Todos los duendes. En el agua, en la tierra y en el vino. Un pasado que no pasó y se empeña en enseñar. Me encantaría que fueras mi padre. Me encantó que hayas dejado de pelear por tu hija para dedicarle todo tu tiempo. Muchísimas gracias. Con comienzos complicados. Y a veces, un mejor final. Todos los mundos el mundo. Bienvenidos a la escuela de la diversidad. Hoy. Hoy. Gracias por ver el video.